Tengo algo más que la chica Tengo algo más que ella canta Yo no canto y yo te amo Sigue allá, baila Yo no bailo y yo te cuido 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 Tengo algo más que la chica Tengo algo más Ella canta Yo no canto y yo te amo Si ella baila Yo no bailo y yo te cuido 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 Gracias por ver el video